En SpoyCasip 2018, la exposición del aire libre, estuvimos visitando el stand de ProFishing Argentina, donde estuvieron exponiendo todos sus productos y novedades que están importando para la Argentina. Recordamos que realizan venta mayorista y minorista. También pueden visitar la casa de pesca en Avenida Corrientes 2087, esquina Junín, o visitar www.profishing.com.ar También comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 27 98 88 88, Facebook ProFishing Argentina. Recordá que nombrando al programa del Pescador TV, obtenés un 10% de descuento en cualquier producto que compres en ProFishing Argentina. Aprovecha esta oferta. ¡Gracias! ¡Gracias!